Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Óscar y Sus Tuquitos de Belleza. Hoy estoy con un personaje, definitivamente, él es Leo, de Arte Maníacos, que estará con nosotros en este 31 de octubre. Sí, señores, les estoy hablando ya de Noche de Halloween y no podíamos quedarnos sin este personaje en este año. Pero dejemos que sea Leo quien nos hable, que nos trae para esta ocasión, para esta noche maravillosa y tétrica de Halloween. Bienvenido, Leo. Muchas gracias, Óscar, y claro que sí, aquí en The Oscar Peluquería. Vamos a manejar todo lo que son maquillajes con prótesis. Este año tenemos todo preparado, listo para maquillarte, así que los esperamos. Algo importantísimo que quiero hacerles anotar, Leo viene ya con todo preparado, porque miren que el maquillaje no se va a hacer sobre la piel de ustedes, esa es la gran ventaja. Vamos a colocar la prótesis y el maquillaje estará sobre esta prótesis, de manera tal que tu piel no va a sufrir ningún tipo de problema. Después de todo este maravilloso proceso, dejemos que sea Leo que nos comente todo lo que fue en sí la realización para poder llegar a este efecto verdaderamente tétrico. Claro que sí, Óscar, te cuento. Se hizo un maquillaje con prótesis en látex, lo cual agiliza el proceso, se hace al final el acabado en aerografía y sobre todo recomendaciones para tu piel. Aplicar para desmoldar las prótesis, crema número 4 o aceite de almendras. Qué importante el truco, ¿no? Fundamental. Recordándoles también que estaremos en el Centro Comercial Pasaje Liceo, única y exclusivamente acá, Local 205, no vamos a trabajar en sucursal, debido a que en realidad el lugar es bastante amplio y vamos a tener la comodidad de poder realizarnos este tipo de trabajo. Pues Leo, mil y mil gracias a ustedes también queridos inteligentes por estar con nosotros y gracias Leo por estar nuevamente este año con Di Óscar, Alta Peluquería y Maquillaje y Óscar Unisex respectivamente. Muchas gracias, claro que sí, Óscar, recordarles que tendríamos precios de 60 mil pesos en el entre los maquillajes. Aquí los espera en el equipo de Arte Maníacos, con mi compañero Jader Duarte Paz en Aerografía. Óscar, muchas gracias y los esperamos. Gracias a ustedes queridos inteligentes también. No se olviden que estamos aquí siempre con esa alianza maravillosa de Clínica del Spa, con estas dos maravillosas peluquerías al servicio de ustedes, brindándoles calidad, estilo y clase para la noche de Halloween. Nos vemos la próxima semana con muchísimos más trucos de Óscar.